Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Les mostraré una manera fácil y sencilla de reparar una puerta colgada. ¡Vamos! Bien, vamos a ver el ejemplo en esta puerta. En ocasiones las puertas se descuelgan o descuadran porque los tornillos de las bisagras no agarran bien en el agujero del marco de la puerta. Veamos este caso en el marco de la puerta. Dos de los tornillos salen fácilmente. Están en perfecta condición los orificios, pero el de arriba está defectuoso. Se amplió el agujero. El tornillo gira y gira sin salir. Con una punta de estrella imantada y haciendo que el tornillo gire pegado contra el borde del orificio de la bisagra, lo retiro. Aquí se ve que el tornillo entra y sale sin girarlo. Se anchó o engrandó el agujero. La mejor solución, fácil y sencilla, colocar un chazo, tarugo o taquete de pared, como ustedes lo llamen. Utilizamos un barreno del ancho del tarugo. Por el agujero defectuoso, barremos esa medida. Colocamos el tarugo o chazo y entra con algo de presión con la ayuda de un martillo. Listo, eso es todo. Colocamos nuevamente los tornillos y resuelto el problema de la puerta floja o descolgada. Pero también podemos tener el mismo problema en la misma puerta. Veamos este ejemplo. El tornillo superior y del medio no tienen problema alguno. El de abajo gira y gira sin parar. No sale. Lo retiramos con la punta imantada y lo jalamos. Barremos el agujero a la medida del chazo o tarugo. Lo introduzco a presión con el martillo. Y listo. Colocamos todos los tornillos nuevamente. Si hay más agujeros defectuosos, más tarugos le ponemos. Muy fácil, amigos. Los invito para que se suscriban a mi canal. Activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales. Y vamos, dale click a la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.